hola dos neteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo en esta ocasión para traeros uno de mis directos de tweets que va dirigido a toda esa gente que quiere aprender a programar desde cero y cuando digo desde cero es desde cero vamos a ver cómo instalar las herramientas necesarias pues para poneros hacer ejercicios vamos a ver cómo crear un proyecto qué tipo de proyectos hay en visual studio vamos a ver luego en otro directo en este no lo vamos a ver cómo poder trabajar con visual studio code y en definitiva a crear un proyecto con un hola mundo sin más pero dirigido a gente con cero conocimientos de programación y que quiera aprender programación en este caso de la mano de microsoft con visual studio y cesar nada más simplemente quería avisaros de qué va a tratar el directo si os interesa estar suscribiros a mi canal de tweets para que en los siguientes directos sobre esta temática porque va a haber varios os salte la notificación y poco más espero que os guste dale un like a este vídeo para saber que te interesa o deja tu comentario y nos vemos por tweets o nos vemos por aquí hasta luego hola qué tal muy buenas doneteros bienvenidos de nuevo a mi directo de tweets soy alberto picazo en esta ocasión para bueno y hace tiempo que me llevan diciendo me preguntándome no sé si será por la tendencia actual no sé si es por falta de otros trabajos de otros bueno de otros que haya más más o que simplemente haya más puestos de trabajo o más peticiones de programadores y hay gente pues que bueno es porque no ve otra salida o porque o porque realmente le gusta el este mundillo pues la verdad es que me ha resultado curioso y mira que llevo tiempo con el canal y bueno por redes sociales la cantidad de gente que que bueno que me primero me da las gracias por los vídeos o por el curso que tengo de ayuden mí de empezar desde cero a programar pero bueno yo creo que este escenario es ideal para para ayudaros que decir en tiempo real daros la posibilidad de empezar desde cero 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 cerísimo si os dais cuenta no sé si se verá bien en la pantalla me he creado una máquina virtual en azul para para que sea un ordenador como recién instalado o sea quiero llegar a ese punto de que tú en con tu ordenador estás que está queriendo aprender a programar pero no sabes por dónde empezar no sabes qué programas descargar ni qué opciones seleccionar bueno vamos a empezar en principio por ahí vamos a instalar las herramientas que vais a necesitar para aprender a programar y luego en poco a poco en unos directos vamos a ir haciendo programitas sencillitos ya digo si lo que busca si están es en este directo viendo este vídeo porque luego subo todos estos vídeos a mi canal de youtube estás viendo y tienes conocimientos al menos qué herramientas y te sabes mover un poquito de momento este vídeo no es para ti porque como digo me vamos a bajar a un nivel de alguien que no tienen ni idea de qué es para la programación y quiere empezar desde cero vale pues empezamos lo primero que vamos a hacer es tenemos aquí bueno un navegador en este caso es es edge me da igual uno que otro nada no quiero no quiero meter ninguna cuenta pues nada este color verdecito queda bien si veis que está en un idioma raro es porque seguramente la máquina virtual de de asur pues está en holanda o bueno lo primero que necesitamos visual estudio vale vamos a buscar vamos a ir a google directamente pues tres w estamos aquí vamos a poner visual estudio visual estudio aquí suele haber bastantes dudas porque encuentras el visual estudio que si el community que es en el enterprise que si el profesional que si no sabe muy bien cual cual coger vale pues nosotros vamos a coger el visual estudio 2022 que es el último que hay y vamos vamos a ir a download y vamos a elegir el community vale el community es totalmente funcional podéis trabajar con él trabajar o sea podéis aprender a programar con él sin ningún problema es totalmente gratuito y no viene a no viene capado a nada o sea podéis usarlo perfectamente el perfecto el profesional es una versión que ya esté pago pues porque haces está pensado para equipos un poco más mayores o sea de mayor tamaño o que necesiten herramientas un poco más más complejas de creo que era de texto o algo más y también creo que es necesario para para poder desplegar o que tus proyectos puedan salir a producción sin ningún tipo de problema por licencia creo que la mínima la profesional y la enterprise pues es una versión ya más para empresas pues por por licenciamiento pues si tú tienes él pues el msdn que se suele dar con licencia a microsoft bueno simplemente bueno o si tienes un mac pues pasa lo mismo si tienes un mac te puedes descargar esta 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 versión nosotros obviamente yo tengo aquí un un windows pues vamos a bajar windows luego no sé si en este directo en otro también es muy interesante este este id vale pero de momento no vamos a a liarla le damos a esa versión del community vale y aquí te viene un pues un tutorial vale se me ha descargado el instalador con lo que podemos ir a la carpeta y darle si ves que va rapidito la instalación o la descarga es que claro estas máquinas virtuales tienen una descarga de no sé de un giga o algo por el estilo o sea es tremendo con lo que bueno ya se ha descargado el installer y ahora que va a pasar voy a ir adelantando me va a abrir un instalador donde van a ofrecerme un montón de herramientas para instalar en el ordenador es decir es esto precisamente se ve bien si se ve bien depende de lo que tú quieras aprender porque con visual studio se pueden hacer un montón de cosas puedes hacer desarrollos para web desarrollos con python porque es un científico de datos quieres hacer desarrollos en frontal o backend con node.js puedes hacer desarrollos para azure puedes hacer desarrollos para escritorio c++ universal platform desarrollos para mobile y con unity también si te dedicas a videojuegos puedes instalar las herramientas de desarrollo de unity y de juegos para c++ el data storage porque te da herramientas para conectar con data lakes o sql server o hadoop data science pues igual si tú tienes que desarrollar nfsarp o lenguajes o herramientas para el científico de datos pues yo seleccionaría aquí si quiero crear extensiones para visual studio pues por aquí no quiero crear extensiones o productos para office seleccionaría este o quiero crear quiero crear aplicaciones que corran en linux pues seleccionaría ese aquí como veis tenemos un punto net multiplatform app ue vale que esto sería la nueva versión de net 6 y visual studio 1022 viene con maui de momento no vamos a hablar con maui pero esto nos ayudaría a crear aplicaciones de escritorio o móviles para android android ios windows y mac vale sería muy parecido al summary forms anterior esto como ya os digo que me quiero extraer al que no tenéis ni idea de programación todo esto simplemente lo digo para que os vaya sonando pero sin más nosotros por ejemplo que marcaríamos en un entorno en el que vamos a aprender un poquito y vamos a tocar te dar un poco de todo y vamos a ver muchos manuales y nos interesa a tener pues obviamente lsp net web development este la la lo que no está checado es porque son versiones más antiguas que obviamente si tú por tu trabajo necesitas trabajar con versiones de punto net antiguas pues tendrás que marcarlas pero en principio viene marcado pues con lo último que alguien que va a empezar o alguien que va a instalar visual studio 1022 pues necesita las herramientas de azure pues o medio trabajo bastante con azure que con los que yo la marcaría de note bueno trabajo algo con frontal si vosotros vais a trabajar algo con frontal lo vais a tocar cosas de react angular bue vais a hacer desarrollar un un backend hecho en note pues lo marcaríamos en principio de maui de momento no vamos a ver nada de aplicaciones de escritorio de momento tampoco por aquí tampoco quiero decir en estos ejemplos en breve si vosotros tenéis porque estáis instalando la herramienta que luego vais a usar para programar con lo que si vosotros veis que algo de lo que viene aquí de lo que hemos explicado se adapta a lo que estáis buscando pues darle sin miedo que lo único que es que ocupa un poquito más vale no se necesita también decir no se necesita un ordenador última tecnología para poder usar pero visual studio es una herramienta que utiliza bastante ram con lo que yo menos de 16 de ram con 8 se podría vale con 8 se podría pero yo si puedo elegir iría a como mínimo 16 pero bueno con 8 podríais eso sí con menor de 8 ya muy arriesgado vale ya os iría el ordenador un poco un poco más le damos a instalar y bueno esto lo que pueda tardar en instalar que a lo mejor en he creado una máquina virtual bastante potente y tampoco hemos instalado muchos para que muchos paquetes vale podemos ir buscando e instalando lo que pasa es que igual me dice que tengo que esperar para para descargar pero podemos descargar mientras tanto el visual studio code aunque solo sea para dejarlo instalado sería darle aquí en la pantalla que he dicho buscando desde google simplemente hemos puesto visual studio 1022 y la primer resultado hemos llegado a esta pantalla vale aquí en esta parte donde pone visual studio code le damos a free download y elegimos el sistema operativo porque como es multiplataforma vale net 6 ya es multiplataforma ya lo era net core que significa que es multiplataforma pues que yo las herramientas los programas que yo creo las aplicaciones que yo creo pueden ser instaladas o usadas tanto en windows como en linux como en macos eso significa multiplataforma que mi desarrollo mi código va a poder ser utilizado en varias plataformas pues anteriormente el cuando era net framework lo que se llamara full framework pues solamente se podía ejecutar en windows tú creabas aplicaciones de windows que solamente usabas en windows con lo que ha mejorado bastante tú ahora puedes crear aplicaciones que puedes correr incluso aplicaciones que hagas en un windows pues tú creas una aplicación web o unos microservicios una app y cualquier cosa que vas a empaquetar y vas a poder desplegar en una máquina linux vale entonces eso está bastante bien entonces le damos aquí al visual studio code se nos bajará el instalador y mientras tanto vamos a ver cómo va esto ya va por el 21% bueno ya os dije que iba a ir rapidito y aquí está donde está el del visual studio code aquí bueno yo creo que se me había descargado no vamos a ver doble aquí está le damos aquí open file y ahora digo que seguramente me diga que hay una instalación en curso bueno realmente me está dejando se ha quejado pero me está dejando vamos a crear yo bueno esto es para crear un icono en el escritorio y luego que te creen los menús cuando tú por ejemplo tienes un word un txt o un archivo compatible que puede abrir visual studio code que si nos da tiempo no sé si otro día hablaremos largo y tendido sobre este id podéis instalar extensiones para todo podéis trabajar con python porque vais a bajar una extensión que vais a meter en python y os va a ayudar a escribir código en python o en cesar o en java javascript en react en angular en lo que quieras o sea yo creo que actualmente visual studio code es posiblemente el editor de código más usado a nivel mundial igual me equivoco si si crees que me equivoco decírmelo en los comentarios o o decírmelo por el chat y hay perdón y nada le damos a instalar bueno se está instalando muy bien y bueno mientras que se baja esto voy voy a ir a por un vaso de agua vale si veis la pantalla vacía no os preocupéis que se haga esto y bueno y y y y y y y y y bueno perdonar perdonar la ausencia pero me estaba empezando a picar la garganta y iba a ser peor a ver veo que tenemos ahí un problemilla esto está en rojo ah pues no está bien dice que ha terminado y que bueno pues ya lo teníamos instalado vale pues nada pues dos por el precio de uno en este de momento no me voy a meter porque para trabajar en cesar con programación con visual studio code le da en principio una cierta complejidad porque hay que hacer muchas cosas manualmente que no buscamos para el propósito de este vídeo este vídeo es para gente que quiere aprender a programar desde cero y y obviamente pues vamos a hacerlo lo más sencillo posible en este caso es usando visual studio community 2022 y vamos a crear ahora un programita un hola mundo un programa que pues que simplemente pues voy a explicar un poco la estructura cuando hablamos visual studio como crear un proyecto que tipos de proyectos hay y crear un proyecto de consola donde vosotros me iréis siguiendo y vamos a hacer nuestro primer programita que sea escribir un hola mundo vale perdona pues 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 es lo que tiene los directos yo en el canal de youtube yo esto lo pasaría rápido lo cortaría o o haríamos cualquier cosilla pero bueno aquí en un directo es es lo que tenemos no con lo que esto es lo que lo que toca en estos momentos vale pero bueno como veis ya va por el 83% ya queda poco que más deciros sobre lo que vamos a ver vamos a hablar y ver sobre el punto net y el lenguaje c sharp vale que para quien no sepa un poquito que es pues es un lenguaje pues que ya tiene bastante tiempo no sé igual tiene 20 25 años y es un lenguaje que ha creado microsoft en su día sacó c sharp y visual basic punto y visual basic vale luego crearon espnet y un poco los entornos web y todo eso todo eso obviamente ha mejorado como he dicho todas esas aplicaciones y todos esos herramientas que tú creabas por aquel entonces solo servían para windows vale entonces ahora con la multiplataforma pues ya ha vuelto un poquito a ponerse de moda este lenguaje también hay que tener en cuenta que microsoft la mentalidad de microsoft ha cambiado también muchísimo siempre ha sido una guerra y de eso yo ahora me río bastante siempre ha habido una guerra muy java es open source y c sharp es un lenguaje propietario y entonces tú tienes que pagar por todo y microsoft es el demonio y blablabla siempre ha sido un poco los que llevamos en un mundillo más más tiempo y bueno vosotros si estáis entrando ahora porque queréis aprender a programar pues todo esto no lo habéis vivido pero microsoft siempre ha sido pista pues un poco pues como el malo el capitalista el tal cuando y desde hace unos años pues ha creado un lenguaje o ha adaptado su lenguaje y su framework a que sea multiplataforma, todas las herramientas como la que estamos viendo ahora, Visual Studio, es gratuita, te permite bajártela y usarla para que aprendas, te da, si quieres aprender Cloud o Azure, pues te da un mes para gastar hasta 100 dólares o 120 dólares en servicios de Azure para que puedas tocar y trastear, si necesitas un SQL Server, pues tienes un SQL Server Developer, que es para operar con bases de datos, con lo que tú te bajas esa versión, que es una versión operativa total y puedes trabajar y cacharrear con ella o si no te puedes bajar una base de datos SQL Express, que es como una base de datos un poco capada, un poco más liviana, que puedes usar para lo que quieras, entonces, en sus lenguajes, por ejemplo, hemos visto cuando hemos instalado Visual Studio, que puedes instalar IDs para, o sea, paquetes para trabajar con Python, con C++, con... Tú en Visual Studio Code, que es un IDE que ha hecho Microsoft, te permite instalar extensiones de lo que quieras, de Java, de Javascript, es decir, todo lo que ponen a Microsoft que es una empresa que no te deja y que es propietaria y que tal, pues yo sinceramente, ahora casi es al revés, porque ahora todo lo que tiene que ver con Java, desde que lo compré Oracle, pues todo es con licencias, todo es pagando, bueno, y si estoy equivocado, porque obviamente no en mi ámbito, pues oye, corregidme, ¿vale? Todos nos podemos equivocar. Bueno, en este paso te dicen que te crees una cuenta de Microsoft, que es totalmente gratuita, o que logues con una que ya tengas. Yo de momento voy a pasar y voy a ponerme en... es que yo soy más antiguo, voy a poner este blue. Ahora está muy de moda el Dark, pero se ve que soy vieja escuela, porque... porque... me gusta más el blanco, oye, se ve raro. Y le damos a Start Visual Studio. Fijaros que... que pocos pasos hemos dado, pues para... para hacer todo esto, porque realmente hemos ido a una web, que hemos barjado un instalador, hemos seleccionado qué módulos o qué herramientas vamos a usar, se ha instalado, ha tardado 5 minutos y ya tenemos... Esto sería el Installer para actualizaciones y... bueno, vamos... todo esto lo vamos a cerrar para que no entorpezca la... la visión en el fondo, porque realmente no nos hace falta nada más. Ya tendríamos Visual Studio instalado. Ahora bien, voy a cerrarlo por si queréis... reabrirlo y veis ahora en el menú, ¿vale? Pues tenemos este Visual Studio. Yo lo voy a... añadir a mi barra de tareas... y le damos aquí a Iniciar. Para que veáis qué sencillo. Ya os digo que quiero hacerlo muy simple. No quiero saltarme ningún paso, ¿para qué? Porque entiendo que a quien voy dirigido hoy es a gente que no se maneja bien con esto. Entonces, quiero pecar de cansino a pecar de saltarme pasos, ¿vale? Ahora bien, cuando abre Visual Studio lo que te viene son varias opciones. ¿Qué son estas opciones? Si habéis oído hablar de repositorios de código o controles de código... O sea, controles de código, source control... Pues tú, por ejemplo, si vas a GitHub o vas a Azure DevOps, a repos, o donde sea, donde haya un proyecto que yo me puedo clonar, es decir, que yo me puedo traer a mi local, pues usaríamos clone a repositorio. Podemos hacerlo, un ejemplo. Vamos a meternos en... Porque yo entiendo que habrá un montón de vosotros si estáis aprendiendo programación, seguramente veréis ejemplos por la web que querréis bajaros y querréis toquetear o querréis probar y a lo mejor no sabéis cómo. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo rápido, pues... Con mi repositorio. Este, como veis, es mi repositorio de código y yo tengo aquí unos cuantos repositorios de, normalmente, de los ejemplos que voy haciendo y vamos a bajarnos uno, sin más. Por ejemplo, de patrones de diseño, este. Vale, ahora, esto sería lo que yo subí en su día. Este es un proyecto, como podéis ver, tiene un SLN. SLN significa un archivo de solución de Visual Studio que sabe abrir Visual Studio. Y lo que vamos a hacer aquí en Code es copiarnos, darle aquí y copiar esta URL. Porque esta URL es la que tenemos que usar para clonar este proyecto. En este caso, solamente habría que ir, como digo, a Code, le damos aquí a copiar y ya tendríamos copiada la URL para clonar este repositorio. Si vamos aquí y le damos a la primera opción de clonar repositorio, nos dice que en qué localización está mi repositorio. Y aquí es donde tenemos que pegar la URL del repositorio. Y aquí, sin más, pues a mí me aconseja este path, que es donde suelo meterlo en Windows. O podríamos aquí darle a los tres puntos y marcar otra carpeta donde queramos guardarlo. Bueno, yo voy a quedarme con esta misma. Entonces le damos aquí al botón Clone. Y empezará a descargar. O veis que está clonando. Y se me ha abierto aquí el folder y el SLN. Como he comentado antes, el SLN es el proyecto de solución de Visual Studio. Entonces, si veis, ya vendría una carpeta que es lo que contiene mi solución con tres proyectos. Ahora mismo no vamos a analizar estos proyectos, pero ya habéis visto lo sencillo que es clonar un repositorio de GitHub. Con lo que, sin más, con este ejemplo voy a cerrar GitHub y vamos a seguir viendo qué opciones nos da Visual Studio. El segundo sería abrir un proyecto, el cual ya tenemos en nuestra máquina, en nuestro ordenador. Que sería tan sencillo como le damos a Open y navegaríamos donde estuvieran nuestros proyectos. En este caso, como solo tengo descargado el que me acabo de clonar, pues sería darle al archivo que viene aquí con el simbolito este. Y se abriría. Perdonad. Y ya estaría. Sería igual lo que hemos hecho antes de clonar, pero en vez de traernos un repositorio, lo que hemos hecho es abrir un proyecto o una solución que ya tenemos en nuestro ordenador local. Vale, pues volvemos a cerrar Visual Studio y lo vuelvo a abrir para que vayamos viendo este proceso. Vale, ahora si os dais cuenta ya en el centro, nos sale que hemos abierto hoy este último proyecto. Nos saldrá aquí una lista, si tenemos varios proyectos, estamos trabajando en varios proyectos, nos saldrá aquí una lista de los proyectos que hemos ido abriendo últimamente. A lo mejor te vienen los 20 últimos, no sé exactamente cuáles vienen, pero bueno, te vendrá una lista. ¿Para qué? Para que si tú estás utilizando o trabajando o haciendo prácticas sobre algunos proyectos, pues que lo tengas de fácil acceso desde aquí y no tengas que ir a buscarlo a ningún sitio. Con lo que esto sería para abrir una carpeta local. Esto sería pues si yo tengo aquí mi proyecto, selecciono el folder y no tengo por qué tener un proyecto, una solución, imaginemos que yo simplemente quiero abrir una carpeta porque en esta carpeta tengo código, clases o lo que sea y simplemente quiero abrirlo para inspeccionarlo o lo que quiera hacer. Con lo que si quieres abrir una carpeta sin necesidad de que esté asociado a un proyecto o una solución de ningún tipo, pues también puedes hacerlo con esa opción. Y por último, crear un proyecto, que es la cuarta opción. La cuarta opción, os dais cuenta de lo que os decía antes, ahora tenemos las dos últimas cosas que hemos usado. Este proyecto o esta carpeta de patrones de diseño. También podríamos en esta opción que es Continue Without Code, que es abriría un Visual Studio vacío, pues para que podamos trabajar con él. Si le damos a crear nuevo proyecto, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande, vale. Tenemos un montón de tipos de proyecto que podríamos usar dependiendo de lo que queramos hacer. Si queremos hacer una aplicación de consola, le daremos aquí. Si queremos crear una web con Netcore, aquí. Si queremos crear una aplicación de Blazor, que es un tipo de proyecto de .NET basado en el front-back. Bueno, es un poco extraño, pero bueno, ahora no voy a entrar ahí. Si queremos crear una API de .NET, queremos crear librerías de clases, pues para agrupar funcionalidades, para luego importarlas en otros proyectos. Un proyecto de .NET Core vacío. Un Azure Function. Ya vienen proyectos porque si quieres trabajar con o quieres realizar Azure Functions, ya directamente te crean unas templates. o que está muy de moda en una .NET Core grpc. O vienen un montón. O sea, no podemos repasarlas todas porque es que vienen, pues imaginaros, pues de todo el lenguaje, de todo lo que hemos instalado, pues para trabajar con base de datos, con scripts, con SQL, con de todo, vale. Incluso plantillas, como veis, plantillas de Bue, plantillas de Angular, plantillas de React. Pues eso, pues muchísimos templates. ¿Qué es una template? ¿Qué es una plantilla? Pues dependiendo del tipo de proyecto que ellos seleccionen, se me va a abrir una estructura de directorios para ayudarme a arrancar ese proyecto conforme yo haya elegido. Si yo, por ejemplo, elijo una aplicación de consola, pues se va a abrir un proyecto en el cual tenga una clase ya con un código predefinido y un startup del proyecto, etc., que simplemente yo dándole un botón ya, de hecho, arranque con un código de ejemplos que ellos me dan. Si yo, por ejemplo, creo, de hecho vamos a crear, para que veáis que una aplicación de React stand-alone con TypeScript, pues de hecho nosotros nos hemos de elegir si quieres crear una aplicación de React con Javascript o con TypeScript. TypeScript es un lenguaje de front creado por Microsoft, que si tú eres desarrollador de C Sharp, pues te va a resultar más sencillo codificar en TypeScript. Pero como simplemente esto quiero que sirva de ejemplo, pues vamos a crear una aplicación de React y luego lo que sí que vamos a usar para crear nuestro primer proyecto, con lo que de esta parte en concreto no hagáis mucho caso, solo para que veáis cómo cambia dependiendo del tipo de proyecto que yo elija a lo que él me monta cuando creo el proyecto. Pues vamos a poner, por ejemplo, React ejemplo y le damos a Next. Vale. Vale, lo que me dice es que para... Yo no he seleccionado... No voy a poder enseñaros la template, elegiré otra. Yo no he seleccionado, cuando he instalado Visual Studio, no he seleccionado la carpeta de Node, para instalar. Y obviamente lo que me está diciendo es que para usar, para crear un proyecto de React, es necesario tener librerías de Node. Vale, que no me voy a poner ahora a instalar librerías de Node. Pero, por ejemplo, un proyecto aquí, de ASP.NET Core Web App, que esto lo que hará es crearme un proyecto web con controladores y con Swagger instalado, que Swagger es una herramienta que nos ayuda a poder inspeccionar y trabajar con nuestras APIs, sin necesidad de Postman ni nada de eso. Tampoco quiero que os quedéis animos con eso, porque no quiero liaros. Pero aquí, ¿qué nos dice? Que queremos NetSafe, que es el último LTS, que es Long Term Support, que es el lenguaje que Microsoft cada X Frameworks, uno es el que se tira dos o tres años manteniendo para que sea el más usado o el más estable. Entonces, lo que nos dice es que NetSafe 6.0 es el actual Long Term Support. Y aquí podríamos configurar autentificación. Tampoco quiero liaros con esto. Si queremos que se configure para llamadas HTTPS, si queremos habilitar los contenedores de Docker. Y esto, de momento, es una característica de NetSafe, que lo que hace es, pues, hace como un código más limpio, más sin name spaces, sin declaración de clases. Entonces, de momento, como lo que quiero es que sepáis de dónde salen las cosas, por el momento no voy a usar eso. Pero esto simplemente es para que veáis cómo cambia cuando yo elijo un proyecto, porque este proyecto sería si yo quiero desarrollar una web, porque ya vendría con su frontal y con su backend. Entonces, aquí, como veis, viene un proyecto que si yo arranco directamente aquí, ahora veréis que va a arrancar. ¿Y qué viene? Pues viene con una carpeta 3Wroot, que es donde viene con los CSS, los JavaScript, con sus páginas, con su configuración y con su programa de arranque, ¿vale? Que es donde configura todo el cableado necesario para arrancar esta aplicación correctamente. Entonces, si yo le doy aquí a este play de arriba, ¿lo veis? Si yo lo doy aquí, lo que va a hacer este proyecto es compilar, que es generar las DLLs en base al código en las librerías que yo tengo aquí creado y aquí. Esto me está pidiendo porque como estoy arrancando en HTTPS, lo que me está diciendo es que si yo le doy permiso o instalar una especie de atajo, un atajo de validador para los certificados HTTPS en mi localhost, ¿vale? Era lo que me estaba preguntando. Pero como veis, yo simplemente con descargar una template de proyecto web MVC, pues tengo ya creado un proyecto que a partir de aquí me puede servir como base para crear mi... pues o para probar o para lo que quiera. Ahora bien, ¿veis? Esta ventana aquí es la ventana de comando, que es donde vamos viendo el log de la aplicación, ¿vale? Aquí vemos que ha arrancado, tal. Si viéramos warnings, errores o lo que sea, no se escupiría en esta ventana de log, pues que está pasando en tiempo real con mi aplicación. Vale, si lo cerramos, pues ya se cierra el navegador también y se acaba la ejecución del programa. Esto sería un proyecto web que habéis visto que he creado con una template rápidamente. Y ahora lo que vamos a hacer es crear otro proyecto de .NET. Ya es más sencillo que es una consola, porque es donde mejor se suelen hacer las pruebas y donde mejor se suelen sin menos clases, sin menos carpetas, sin menos parafernalia, porque esos ya son proyectos que, por ejemplo, que hemos visto que van destinados a crear un aplicativo web con la complejidad que tienen. Pero nosotros lo que queremos es aprender a programar. Entonces, si no se nos escapa ese scope de lo que no tenemos ni idea de programar y queremos aprender y adentrarnos, obviamente siempre hay que ir por la parte más sencilla. Eso como consejo, no os tiréis a aprender cosas con más nivel de las que realmente sois capaces de soportar. ¿Por qué? Porque si yo, antes de tener claro los conceptos básicos, me voy porque esto lo veo muy fácil y me voy a algo más complejo. Pero lo complejo ya empiezan a entenderlo y entonces cuando ves algo más complejo te ves otros conceptos a lo mejor más avanzados que luego te pueden liar y si quieres echar para atrás ya mezclan los conceptos más complejos con los conceptos más simples y al final es un cacao. Entonces, mi consejo, en serio, empezar por la base. Si no tenéis prisa, empezar por lo sencillito, ir pasito a pasito, aunque os parezca una pérdida de tiempo. Hoy voy a ver las variables, los tipos de datos, voy a hacerme un ejemplito. ¿Hacerlo? Hacerlo, sin prisa, entendiendo. Que luego cuando veáis código a lo mejor de otra persona o en estado de overflow porque tenéis un error o lo que sea y veáis el código impuesto, que lo entendáis. El error que tienen el 80% de los programadores a día de hoy que con las prisas o no entienden lo que están haciendo pues es copiar código de todos lados, pegarlo en mi proyecto porque aquí dicen que esto funciona y a lo mejor funciona o te crees que está funcionando porque no lo has probado bien pero luego eso hace que reviente la aplicación por otro lado. Entonces, mi consejo, ir poco a poco desde la base, entendiéndolo todo muy bien. Si en algún momento te bloqueas, vuelve sobre eso, haz pruebas, piensa por qué, pide ayuda, métete en comunidades de .NET, en un grupo de Telegram, por ejemplo, que hay un grupo de .NET hispano al cual no soy administrador ni nada pero pertenezco y de vez en cuando van saliendo dudas y la gente ayuda. Quiero decir, es lo que tienen las comunidades técnicas pues que hay gente muy involucrada y que suele ayudar a todo el mundo. A ver, ¿qué más? Espera. Perdonad. Igual se va la cámara un poquito. Cosas del directo. Está saliendo aquí. Vale, perdonad. Vale. 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 Que estaba fallando. Buah. Demasiada luz. Un segundito. Estaba fallando la luz. Vale. No sé si sale demasiada luz. Bueno. A ver si está bien, ¿no? Ya os digo, perdonad la interrupción. Estaba contándoos que, bueno, que lo importante es que vayáis pasito a pasito, poco a poco y teniendo claro los conceptos que os metéis en las comunidades técnicas que hay gente que ayuda desinteresadamente. ¿Vale? Tenemos la suerte de que en nuestro sector hay mucha gente que ayuda. Creando vídeos de YouTube, directos o simplemente resolviendo dudas en canales o foros. Hay muchas formas de ayudar. ¿Vale? Y pues nada más. Vamos a crear un nuevo proyecto. Como decía, esta vez vamos a crear un proyecto de console app que es lo más sencillo, repito, para aprender a programar. Y vamos a poner aquí mi primer programa. Sin más. Vamos a ver la next. Y como os comentaba, no quiero marcar esto. ¿Vale? O sea, quiero marcar esto para que no utilice la nueva forma de codificación en la cual se puede reducir mucho el código que se utiliza. A mí para que aprendáis me resulta más interesante no tener marcado esto. Luego, obviamente, cuando ya le cojáis el truco a todo esto, pues ya lo uséis. ¿Vale? Pero de momento, hacerme caso. No lo uséis. Pues ahora se está creando el proyecto. Y fijaos, antes había una serie aquí de archivos, una carpeta root con CSS, Javascript, una carpeta de controladores, una clase de program CSS que era donde se arrancaba el este. y claro, eso es lo que os digo. Eso da, una persona que no sabe programar, abre eso y se encuentra un montón de archivos, un montón de carpetas, un montón de cosas que dices. ¿Y esto para qué es? ¿Vale? Esto, con lo que, por eso os digo que una aplicación de consola para ir haciendo mis pinitos y programando, pues es lo ideal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, veo que sale un poquito así pequeño, con lo que voy a, así, hacer un poco más grande para que lo veas bien. Pues bien, ¿qué es un programa de consola? Pues un programa de consola es, ni más ni menos, un programa que utilizamos, pues para codificar o para probar o para hacer librerías, aunque sería mucho más, interesante que usar un proyecto de librería que te va a generar ya una DLL, como debe ser y todo eso. Entonces, ¿qué hace este programa sin más? Este programa sin más ya te crea un hola mundo. Como podéis ver, Hello World, yo lo que voy a hacer es, pues no, en español, hola mundo, ¿qué hace esta? Voy a ver, vamos a analizar un poquito qué es esto sin más que me ha creado este, este, esta template, esta plantilla de proyecto de consola. Pues, el namespace, el namespace es el nombre, el espacio de nombres en el cual va a estar mi clase o mi programa o lo que sea incorporada. Es decir, es, nos ayuda a manejar el namespacing, es decir, o el scope de la aplicación porque si yo tengo una clase que por ejemplo se llama persona, ¿vale? Pues el namespace será persona, pero si dentro de esa clase persona hay una subcategoría o una subclase que se llame, pues qué decir, yo qué sé, raza, ¿vale? Una persona, la raza de esa persona, ¿vale? O los tamaños, pues grande, pequeño, lo que sea, pues el namespace será persona.raza o persona.tamaño. Es decir, que luego para hacer o incorporar librerías, el namespace nos ayuda a localizar el scope de mis clases y todo eso, ¿vale? Es simplemente, yo digo, el namespace es para eso. Luego, aquí sería internal, este es el nivel de acceso de una clase, esto de momento no quiero liaros, pero puede ser internal, public o private. Dependiendo de el valor que tenga lo que os acabo de decir, internal, public o private, esta clase se podrá acceder de otras clases o no se podrá acceder de otras clases. De momento, ya os digo, primera clase es lo básico, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué contiene también esta clase? Un método estático, main, esto lo crea en las consolas, lo crea por defecto, que es para que él pueda arrancar y estos serían argumentos que le podríamos pasar desde la consola. Imaginemos que yo quiero pasarle por aquí un nombre o mi nombre y quiero que salga hola mundo Alberto, ¿vale? Pues yo podría pasarle argumentos desde la consola. Aquí, sin más, si yo arrancara esto, bueno, bueno, y también se me olvida que muchas veces por acostumbrarme a verlo, pues no lo he comentado. Bueno, como podéis ver, se ha ejecutado mi proyecto y ha sacado en consola hola mundo. Precisamente, era lo que decía que se me olvidaba de comentar. Cuando tú pones console.writeline, esto es que de la clase consola que ya tiene un método write line pasándole por parámetro la cadena que yo quiero que pinte en la consola, pues pintaría este contenido. Si yo hago aquí y copio esto, control C y pongo aquí control V, si yo pongo hola mundo y digo mi nombre es Alberto, ¿vale? ¿Esto qué haría? arrancaría el el programa con este objeto, con esta clase console.writeline pintaría hola mundo, seguiría la ejecución a esta que sería console.writeline mi nombre es Alberto. Con lo que si volvemos a darle aquí al play de arriba veis pone hola mundo mi nombre es Alberto y se queda aquí ya ejecutado yo le doy al enter y se acaba la ejecución de este programa. ¿Cómo podría ver paso a paso que está pintando mi aplicación? Mediante los puntos de interrupción. Tampoco quiero meter muchos más conceptos en esta clase que repito que es para iniciación iniciación ya iremos poco a poco metiendo un poquito más pero ¿cómo podríamos hacerlo? Con los puntos de interrupción los puntos de interrupción en esta barra gris de aquí veis que yo voy aquí pasando y se activan unos puntitos pues eso lo que hace es que si yo por ejemplo le pongo aquí en la línea 7 en el primer console write line me pongo aquí y le clico se ha puesto en rojo ¿eso qué significa? que cuando se arranque el programa se parará aquí ¿vale? no avanzará la ejecución mira le vamos a dar aquí otra vez a arrancar y como veis se ha puesto una flechita amarilla en el punto de interrupción que yo le puse en mi código entonces si vemos la consola lo que se supone que va a escribir la consola no no está haciendo nada porque no ha llegado a ejecutarse si nosotros para que se vea bien a ver aquí para que podáis ver el código y lo que va a sacar en pantalla a ver si vale ¿cómo podemos seguir la ejecución? pues con este menú de aquí veis que viene una flechita aquí step over o f10 si yo le diera f10 pues pasaría al siguiente la siguiente línea o el siguiente comando o si le doy simplemente a este botón también pasaría entonces si le doy a este botón pasa al siguiente comando y veis que ya ha pintado hola mundo pero solo ha pintado hola mundo porque se ha parado en esta ejecución esta ejecución todavía no ha llegado a ella entonces si le vuelvo a dar a este botoncito de aquí arriba veis el que tiene una flechita ahí espero que se vea bien le vuelvo a dar y en mi consola ha pintado mi nombre es Alberto que es precisamente lo que se había dado si yo le doy al botón verde lo que haría es seguir la ejecución o hasta que acabe o hasta que encuentre el siguiente punto de interrupción vale yo no tendría que estar dándole a la flechita línea por línea si yo lo que quiero es que siga ejecutando el programa hasta que se encuentre un punto de interrupción pues le daría a continuar vale entonces esto ya lo podemos cerrar y y en principio esto era un poco lo que os quería enseñar quería hacer un hola mundo con vosotros simplemente para que vosotros seáis capaces de instalar una herramienta que que podéis utilizar para empezar a programar vale instalarla saber que opciones podéis elegir que sepáis que opciones cada cosa es muy útil también clonar los los repositorios de github con lo que también hemos visto cómo se puede clonar un un repositorio de github pues para que si ya vienen ejemplos de gente para para ver o para probar o para simplemente ejecutar que sepáis hacerlo también hemos visto cada opción del visual studio pues abrir carpeta tal hemos visto que al crear un proyecto hay diferentes tipos de templates o de plantillas que me ayudan a un primer acercamiento del tipo de proyecto que yo quiero crear y por último lo que hemos hecho es ver en una consola de aquí en el programa CS crear un console write line para poder escribir una palabra para que os hagáis y ya con esto acabamos porque os digo que no quiero liarme más si yo pongo console punto veis write line aquí cuando yo pongo console porque esta es una clase estática que ya viene incorporada dentro del del lenguaje del del framework yo no tengo que meter nada para que la clase console esté disponible pues si veis yo al ir escribiendo me van saliendo con el intelligence me van saliendo pues una ayuda de oye tú quieres poner esto pues esto también ayuda mucho vale pues si yo pongo console ver y le doy aquí a tabulador y ahora yo le doy a punto y yo veo todos los métodos que tiene la clase estática console con lo que yo veo que yo puedo hacer un write line que es lo que estaba usando un write line que imaginaros que será leer de la consola o simplemente escribir sin que sea un line porque cada vez que pones google line lo que hace es al final cuando acaba la línea mete un enter mete un un como se llama un este de carro no sé como se dice en varios sitios pero mete un enter que lo que hace es saltar la línea y si yo simplemente pongo write pues irá concatenando todos los todas las cadenas que yo vaya poniendo perdón tengo la garganta ahí perdón vale pues vamos a hacer una última pruebecita vale una última una última una última codificación para que veáis y os lo dejo ahí para que vayáis probando y si queréis vosotros ir investigando antes del siguiente directo donde vamos a ir hablando de los tipos de datos de los de las condicionales igual podemos hacer una pequeña calculadora o algo así muy sencillito para que vayáis cogiendo el gusto a esto entonces hemos dicho que con console.rollline cogemos lo que escriban por el por la consola esto ahora mismo no lo hagáis mucho caso estoy declarándome una variable que se va a llamar nombre donde voy a recoger lo que han escrito en la consola y por último esto ya os digo que simplemente es para daros un poquito de 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 contexto o sea para que veáis que con poquito que hagamos si sabes un poco lo que haces ya van saliendo cositas aquí que vamos a hacer bien revisando el código pues aquí va a pintar hola mundo después que va a hacer la consola se va a parar esperando a que a que yo introduzca el nombre con lo que lo ideal sería poner console.rollline y un texto explicativo de lo que yo estoy esperando que yo meta pues introduce tu nombre muy bien entonces que saldrá hola mundo después saldrá introduce tu nombre después se quedará esperando a que yo meta algo en consola y le dé al enter y luego por último cuando yo haga eso lo siguiente que va a hacer es decir o sea escribir mi nombre es y lo que yo he metido por consola sin más y con esto lo vamos a dejar para que veáis que sencillo que es como veis yo ya tengo mi punto de interrupción con lo que cuando ejecute mi programa se va a parar aquí y vamos a poder ir viendo todos los pasos que se va a ir pintando en la consola con lo que ejecutamos como digo está aquí parado y le pasamos si vemos la consola que viene hola mundo hasta ahora bien después introduce tu nombre pues vamos a darle aquí y se supone que ya ha pasado por aquí con lo que en la consola ya tiene que venir introduce tu nombre bien ahora no está esperando nada porque yo no he ejecutado este esta línea con lo que lo siguiente que voy a hacer es darle aquí a siguiente con lo que aquí ahora ya sí que está esperando a que yo introduzca algo con lo que voy a hacer aquí Alberto y le doy al enter con lo que si yo ahora me pongo aquí encima de Alberto de esta variable ya veremos en el siguiente directo que es una variable y para que sirven pero si yo me pongo aquí encima yo veo que la variable nombre es lo que yo he metido por consola que es Alberto con lo que ya lo último que me queda es aquí he hecho una interpolación de cadenas que es simplemente he puesto mi nombre es y por la interpolación de cadenas que es poniéndolo aquí un dólar y luego metiéndole el valor de una variable aquí pues saldrá mi nombre es Alberto con lo que si le damos aquí a F10 o le damos a seguir veremos que ha puesto mi nombre es Alberto para que se vea más claro así para la gente que que está aprendiendo a programar lo que yo he puesto aquí sería lo mismo que si yo hiciera así mi nombre es le pongo un más que sería una concatenación de cadenas que sería mi nombre es que sería una cadena y luego poniéndole más pues le paso el valor de la variable o sea esto y esto es lo mismo yo lo voy a demostrar vale le damos aquí a ejecutar introduzco el nombre voy a poner otro nombre para que veáis que no está preparado Alejandro y sale mi nombre es Alejandro mi nombre es Alejandro es decir tanto lo que viene aquí como lo que viene aquí es lo mismo obviamente esta forma es mucho más limpia de tratar que no esto concatenando cadenas con el símbolo más que también se puede pero bueno yo simplemente lo digo y yo creo que de momento llevamos una horita y es un buen momento para parar aquí porque no quiero liaros tampoco mucho yo creo que hasta ahora hemos instalado la herramienta que vamos a usar para hacer estos ejemplos hemos visto por encima que podemos hacer con la herramienta y hemos creado nuestro primer programita sin más lo que tenéis que hacer ahora es hacerlo vosotros de nada sirve que yo me haya puesto aquí yo ya sé hacerlo vale entonces que tienes que hacer instala visual studio create un proyecto de consola si quieres para hacer este ejemplo si quieres ir abriendo o creándote otros proyectos para ver que incluyen como monta las clases o como las utiliza pero siempre con cabeza o sea no abarques más de lo que puedas no te metas a aprender cosas hasta que no domines las bases no te pongas a hacer una herramienta si no sabes programación orientada a objetos porque ahí hay conceptos como herencias como polimorfismo como lo he dicho antes como niveles de acceso propiedades constructores etc 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 que obviamente cuando llevas mucho tiempo con ello no son conceptos complicados pero si tú sin tener ni idea te vas a abrir un programa porque te has copiado un código de esta cover flow lo has pegado lo has ejecutado y te funciona y luego vas haciendo un frank que está encortando y pegando por ahí y más o menos te crees que te está funcionando o que estás aprendiendo pero realmente no estás aprendiendo no sabes lo que hace ese código es fundamental y si tú te quieres dedicar a esto es fundamental que tú puedas abrir cualquier tipo de proyecto obviamente del lenguaje o de la tecnología que conoces y que nadie te tenga que explicar qué hace por un lado tú deberías codificar pensando así que el código que tú haces lo va a leer y lo va a utilizar y lo tiene que interpretar otra persona con lo que hay que ser muy cuidadoso el nombre de las variables de las clases código limpio vale ya que vais a aprender desde cero intentar aprender con buenas prácticas no hacerlo todo rápido que no se entienda aquí corto pego vale intentar de verdad es un consejo que os va a servir el primer consejo principal es no abarquéis más de lo que podéis segundo consejo ir con calma y hacer las cosas bien porque os va a ir mejor si queréis dedicaros a esto y por mi parte nada más espero que os haya gustado el directo espero que vuestros comentarios si echáis algo en falta no he tenido ninguna pregunta en el chat y con lo que bueno entiendo que no había dudas o que no había nadie también puede ser pero bueno como también puedes estar viendo esto a través del canal de youtube pues utiliza los comentarios para para si tienes una duda que yo en cuanto lo vea te ayudaré si te has perdido uno dos o tres directos hablando de esto pues que sepas suscríbete a mi canal de twitch porque ahí yo voy a ir anunciando cuando voy a abrir directo o sea yo no cojo y abro directo porque si sino yo un día o dos antes digo yo tal día abro directo a la tal hora si puedes estar perfecto y si no pues ya sabes que yo más o menos una semana después paso ese vídeo a youtube para que podáis verlo allí pues nada más espero que os haya resultado interesante nos seguiré si os resulta interesante nos seguiremos viendo en esta en esta serie de directos es también quiero dejar claro el target un poco de estos directos no vamos a coger y vamos a hacer aquí una aplicación brutal vamos a hacer unos cuantos directos repasando las cosas básicas que tenéis que saber conceptos sobre todo porque esto es en Cesar pero si tú coges los conceptos de lo que es un tipo de datos una variable una constante una función un método todo eso esos conceptos son iguales tanto en Cesar como en Java como en prácticamente todos los lenguajes que están alientas objetos bueno prácticamente no todos entonces yo voy a trabajar más en conceptos vamos a ver este concepto es esto el polimorfismo la herencia yo me creo una clase esto es una propiedad esto es una variable esto es un tipo de dato esto es un array un for todo eso lo vamos a ver vamos a hacer ejemplos pero se va a quedar ahí yo os quiero dar las herramientas para que vosotros seáis luego capaces de coger todos esos conceptos y ya tiraros al río hacer una aplicación o hacer lo que queráis vale pero yo quiero daros las herramientas para que seáis capaces de aprender con lo que yo os de ya de forma de una forma ordenada y que podéis crecer en este mundillo no me quiero enredar más espero que que os haya gustado nos vemos en el siguiente directo un saludo y hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.